Bien y bien y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk. Os voy a comentar. Me he decidido a hacer este vídeo porque hay muchísima gente preguntando por el tema de la rotación de septiembre. De si pierden sus cartas, de qué cartas pierden, de qué cartas rotan, que si deben gastar comodines, que si no deben gastar comodines, etc. Así que he dicho, bueno, es obvio que hace falta hacer un vídeo para explicar bien todo este asunto. Y lo vamos a hacer basándonos en el juego en Magic Arena que tenéis ahí en pantalla. Y, ¿qué tenéis aquí? Tenéis aquí las siete colecciones que tenemos ahora mismo, en Standard, que van rotando cada año en septiembre. Momento a finales de septiembre. Finales de septiembre, principios de octubre, ¿vale? Momento en el cual sale el nuevo ciclo de colecciones o bloque de colecciones que será el que llevará toda la temporada en sí. Bien, este vídeo va a ser atemporal. Es decir, aunque está hecho específicamente para la rotación de septiembre de 2019, realmente vale para cualquier año, ¿de acuerdo? La idea es la siguiente, lo voy a explicar. En septiembre de 2017 a finales salió Ixalan. Luego salió Rivales de Ixalan en enero, luego Dominaria en mayo y M19 que salió en julio, ¿de acuerdo? En septiembre de 2018 salió Gremius de Ravnica, luego en enero la alta de Ravnica y luego en abril-mayo salió la guerra de la chispa que es la última colección que ha salido. Vale, perfecto. Pero en septiembre de 2019 las cuatro colecciones más antiguas, que son estas cuatro de aquí arriba, Ixalan, Rivales de Ixalan, Dominaria y M19, saldrán fuera del formato estándar y pasarán a un formato que recoge todas las colecciones existentes en Magic Arena, que son estas siete más las cuatro del bloque anterior, del año anterior, que aunque no las podemos ver aquí ahora mismo, las van a volver a meter dentro del juego. Estuvieron dentro del juego cuando el juego estaba en fase beta cerrada al principio y la volverán a meter, ¿vale? Así que ya digo, cuando llegue septiembre de 2019, las cuatro colecciones más antiguas, finales de septiembre, rotarán fuera del formato estándar y dejarán de ser legales, perdón. Y saldrá una nueva colección de la cual aún no conocemos el nombre, solamente el nombre en clave, que es Archeri, como el deporte del arco, ¿vale? El deporte del arco. El nombre en clave es Archeri, aún no se sabe su verdadero nombre oficial, ya saldrá. El caso es que saldrá esa nueva colección, estas cuatro más antiguas saldrán de estándar y estándar se quedará únicamente con cinco colecciones, que serán Gremios de Ráfnica, La Lealtad de Ráfnica, La Lealtad de la Chispa, M20 que sale ahora en julio y, como digo, a finales de septiembre, pues saldrá esa nueva colección llamada en clave Archeri, de momento, ¿no? Y estas cuatro saldrán, nos quedaremos con cinco. Luego en enero saldrá otra colección, en mayo saldrá otra colección y así todos los años. Digamos que el bloque o el ciclo de colecciones está compuesto siempre por tres sets, como estos tres que tenemos aquí, más un cuarto set, que eso se llama set básico o colección básica, que es M19 el año pasado, M20 este año, M21 el año siguiente y así sucesivamente. Y eso es un poco la idea, ¿vale? Así que no vais a perder vuestras cartas. Las vais a seguir teniendo, ¿de acuerdo? Y las vais a poder jugar en ese nuevo formato que tendrá todas las colecciones antiguas y nuevas incluidas, ¿de acuerdo? Podréis seguir jugando esas cartas. Y seguro que va a ser un formato muy popular y que la gente va a jugar mucho. Vale, os voy a comentar. Vamos a ponernos en la pérdida de las situaciones. Rotan las cartas. Las perdemos. ¿Qué perderíamos, de acuerdo? Vamos a perder las cartas de Ixalan, rivales de Ixalan, dominar y colección básica, M19. Supongo que no os importará mucho perder las comunes y las infrecuentes, pero las raras, y sobre todo las raras míticas, sí que duran un poquito porque son costosas, son difíciles de conseguir, ¿no? Tan costado como Dines, o mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo, incluso dinero, ¿no? Así que vamos a echar un pequeño vistazo a ver qué cartas rotan fuera de estándar y así hacemos el vídeo un poquito más completo, un poquito más analítico sobre lo que vamos a perder en esta próxima rotación de septiembre, ¿no? Vale, un poquito así por encima, las cartas así. Voy a hablar solamente de las cartas que son realmente importantes, que se juegan actualmente en estándar y que vamos a dejar de tener a nuestra disposición. La primera que destaca es el Desembarco de la Legión. Una de las mejores cartas de estándar desde que salió, que se ha jugado en infinidad de barajas de criaturas con blanco y que ha demostrado una calidad tremenda. Seguro que en el nuevo formato, el cual tampoco tiene nombre, por cierto, el que incluirá todas las colecciones, de momento se llama Standard Plus, pero no es su nombre definitivo, seguro que esta carta se acaba jugando en dicho formato, seguro. La siguiente carta así importante que desaparece del formato es Guardia de Norte de Tocatli. Es una carta que se ha llegado a jugar de base, pero es principalmente para banquillos, ¿no? Para defenderse de mazos que llevan criaturas con habilidades de entrar en un juego. Aquí sí que vienen ya dos cartas súper importantes que son cruciales en las barajas White Winnie y, bueno, de toques en general, ¿no? Que son la historia de Benalia y el Mariscal Benalita. Estos sí que son dos pérdidas realmente terribles. O sea, la White Winnie, la monoblanca agresiva que todos conocemos, sin estas dos cartas va a perder muchísimo fuego. Y no va a ser viable seguramente a la medida que viene, salvo que en la próxima colección saquen cosas muy buenas de color blanco, ¿no? Así que, bueno, perdemos dos cartas importantísimas en el formato. Perdemos también el Ajani, antagonista de tiranos, que se juega poco de base, pero hay una White Winnie que lleva una copia o dos copias de base. De banquillos suelen llevar alguna copia también. Otra carta importante que se va. El Naufragio Consumado. Aunque es cierto que en los últimos meses se ha dejado jugar bastante, ha sido durante mucho tiempo, durante más de un año, ha sido pieza clave de defensa para los mazos de control, el removal típico, ¿no? Se ha dejado jugar, ya no se ve prácticamente nunca, ¿no? Pero una carta que, bueno, es una pena que derrote y que seguro que verá juego en el nuevo formato ese, Standard Plus, que os estoy comentando. Liga. Liga por Talba. Muy poco, lo mismo, muy pocos mazos la están jugando de base. Es una carta más para los banquillos. Hay algún mazo de ángeles, pero, bah, son muy residuales. Al principio se jugó un poquito más y con el paso de los meses cada vez se ve menos, lo cual no quita que sea una carta muy buena. Por cierto, la tengo con el estilo de carta todo chulo ahí, que se ve como en 3D, ¿no? Ahí me dejé las gemas para tener ese estilo de carta y no me arrepiento de alme gastar las gemas en eso, ¿no? Vale, por aquí otra carta importante, ya en el color azul, la búsqueda de Azcanta. En búsqueda de Azcanta es una carta buenísima. Los mazos de control que llevan azul, muchos de ellos la llevan. Últimamente, a ver, hay algunas cartas con la salida última de la guerra de la chispa que han dejado de jugarse tanto. Por ejemplo, la búsqueda de Azcanta. ¿Por qué? Pues porque los Plinswalkers son sencillamente mejores que esto. Bueno, tampoco son mejores siempre en todas las situaciones, pero son bastante buenos, bastante mejores que esto en muchas de las situaciones, ¿no? Así que perdemos esta carta en estándar que se ha jugado hasta la saciedad. También, como digo, voy a hablar de cartas que se han jugado muchísimo. La Monoblutempo. Esa baraja también se ha jugado muchísimo y que también en los últimos meses se juega cada vez menos, pero que siempre que algún pro la coge y la pilota en un torneo importante, demuestra que es una baraja muy buena. Pues pierde una de sus piezas clave, el Jhin de la Tempestad. Una de las mejores criaturas azules de todos los tiempos. Sí, no me... O sea, estoy exagerando. Bueno, a lo mejor exagero un poco. Pero desde luego, a lo que es nivel estándar, sí, seguramente sea una de las cartas más importantes azules de todos los tiempos de criatura, ¿vale? O sea, no es tan buena como para saltar a otros formatos, pero en estándar se ha jugado muchísimo, de una forma muy, 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 muy radical, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más perdemos de estas? De las siguientes cartas no se ha jugado ninguna, así que aquí nada grave. En estándar Sai, Maestro Topterista, a día de hoy no se juega nada, no hay mazo de artefactos, pero como sale, seguro que no va a haber mazo de artefactos. El Sai habría sido pieza clave para el mazo de artefactos. Está Sai y ni siquiera se juega. Lo mismo os digo del Teceret. El Teceret Maestro Artífice, pues no se ha jugado tampoco ni nada, no cabe mucho. Pero esta pérdida sí que es grande. El Nexo del Destino. Se nos va el Nexo del Destino. Una de las cartas que más has cuadrado en este formato estándar, que ha llegado a ser prohibida en el Best of One de Magic Arena, ha llegado a ser prohibida. Y que, bueno, era la carta que regalaban al comprar una caja de sobres de M19 incluso, ¿sabes? O sea, es una carta que se ha jugado en muchos mazos de combo, de Nexo del Destino, y que, ya digo, o sea, en estándar en Best of Three, en Best of One, en los mundiales, se ha jugado muchísimo y que ahora ya por fin rota y dejaremos de verla para siempre. La melodía de En Sueño se ha jugado un poquitito, la fortaleza de la cabala se ha jugado un poquitito en las barajas menos negras, en su día se ha jugado un poquitito el Barón de la Muerte, pero no son grandes pérdidas, no son grandes pérdidas. Y como digo el vídeo, para que no sea extensísimo, voy a centrarme en las más importantes, ¿no? Y aquí sí que veo una de las más importantes, el Desprecio de Brasca. Prácticamente todos los mazos que llevan negro llevan dos, tres copias de Desprecio de Brasca, por su versatilidad, las vidas que ganas, es instantáneo, es uno de los mejores remuevals que hemos visto en estándar en los últimos años y que se ha jugado infinito y que perdemos por fin, ¿no? Vale, ¿qué más? Ya pasamos al color rojo, dentro del color rojo, la Temeraria de la Flota Arrasadora, una carta que es un 2x1. Un bicho 2x1 daña primero por 2, estupendo, que encima te permite jugar un instano sorcery, un instano conjuro del cementerio de tu rival, ¿no? Una carta que se ha jugado bastante, no muchísimo, muchísimo, pero se ha jugado bastante y que la perdemos. El Sarcan entró con fuerza, pero en los últimos meses no se ha visto prácticamente nada. Ahora sí que llegamos realmente a una carta importantísima. El Trasgo Portacadenas. Las monorrojas, todas las monorrojas, todas, llevan cuatro copias de Trasgo Portacadenas, porque contra criaturas es lo mejor que hay, o sea, en el Mirror de monorrojas te llevas por delante la mitad de sus criaturas. Contra White Winnie es muy bueno, es bueno contra cualquier mazo de criaturas pequeñas en general. Y bueno, una carta, esta sí que seguramente ha sido de las cartas más jugadas en este estándar en estos dos años prácticamente, este año y medio, que va a estar en estándar esta carta, ¿no? Porque como ya hemos comentado, al final, cada dos años esas colecciones salen, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Ixalan salió en septiembre y sale en septiembre de 2017 y sale en septiembre de 2019. Sin embargo, para que me entendáis, Dominaria, que es la colección a la cual pertenece el Trasgo Portacadenas, no salió en septiembre, sino que salió en mayo. Y rota en mayo de 2018 y rota en septiembre de 2019. Está un poquito menos, está seis meses menos que las cartas de Ixalan Browns. Este año y medio que ha estado en estándar se ha jugado infinito, ¿no? Infinito más uno, incluso. El Phoenix Galivado también se ha jugado muchísimo hasta la saciedad, otra carta que perdemos y que muchos mazos con monorrojas o con Splash a otros colores juegan, ¿no? Como una buena win condition. El Comandante Citadre se ha pasado sin pena ni gloria, lo comento, nada más por decirlo, porque es una carta muy buena que al final, pues, no ha visto prácticamente juego. El Rainfire se ha jugado un poquitito, de vez en cuando lo ves en alguna baraja que junta mucho maná, incluso en alguna monorroja, ya sea de control, agresiva y tal, ¿no? Teniente de espinas también se ha jugado bastante, el Campeón de Ojo de Acero lo perdemos. O sea, ya digo, estamos viendo otras cartas que perdemos en esta rotación. El Carroñero en Mollevuertos en su momento se jugó también bastante. Bueno, una carta importantísima que perdemos es el Guardabosquelu de Jade, ¿no? Este sí que se ha jugado muchísimo en el mazo de las criaturas de explorar y hoy en día hay muchísimos mazos que llevan verdes simplemente para llevar a estas criaturas con la habilidad de explorar y poder ganar vidas, ¿no? Otra cartaza que se pierde es Vivian Reed. Vivian Reed rota del formato. Antes de que saliese la Guerra de la Chispa había poquitos Plainswalkers y este era uno de los que se jugó muchísimo. Sale del formato. Ya este último mes se está jugando menos precisamente porque hay Plainswalkers mejores en la Guerra de la Chispa o al menos más baratos. Perdemos también el Tirano Masacrador. Se ha jugado bastante. Últimamente se jugaba menos porque el formato... La verdad es que este bicho es bueno en el formato actualmente. Yo creo que volverá a jugarse, pero lo perdemos. Así que da un poco igual, ¿no? El Galta pasa lo mismo. Galta se ha jugado relativamente. No mucho, pero algo que se ha jugado también lo vamos a perder. Y aquí ya sí que perdemos quizás la carta que más ha definido, estándar, en este año y medio. Seguramente ya ha sido el Teferi, Héroe de Dominaria. Que lo mismo. Debido a la salida de la Guerra de la Chispa y todos los Plainswalkers que han venido con la Guerra de la Chispa, este Teferi, Héroe de Dominaria, ha pasado un poquito al segundo plano. Bueno, hay Plainswalkers no mejores que él, pero que sí que se juegan más porque entran antes de coste 3 o de coste 4. Y el Teferi, Héroe de Dominaria, se sigue jugando muchísimo, pero quizás ha bajado un poquito, ¿no? En cuanto a la cantidad de copias que podemos encontrar suyas por ahí, ¿no? Perdemos, aquí sí que viene algo súper importante, ¿vale? Perdemos las tierras dobles que entran enderezadas si controlas tierra básica del color que dan, ¿vale? Estas 5 tierras se pierden. Las que están en Ixalan y las que están en Dominaria, ¿vale? Las perdemos. Aquí están. Aquí podemos ver todas, ¿no? Bueno, son 10 en total, ¿vale? O sea, son 5 de los colores amigos y 5 de los colores opuestos. Un día tengo que hacer un vídeo sobre esos colores amigos y los colores opuestos que habrá mucha gente que no lo sepa. Perdemos la Secuestradora, otra carta que se ha jugado muchísimo. En todos los mazos que llevan azul y negro prácticamente 1 a 2 copias, 3 copias se pueden llevar, ¿no? Bueno, en todos no, pero en muchos de ellos, sobre todo en los midrange, ¿no? El Angrath ha pasado sin pena ni gloria, un Plinswalker bastante bueno, pero si no se jugó en su momento, ahora menos, que en la Guerra de la Chispa tiene incluso mucha más competencia. Braska también se jugó bastante en su momento, ha bajado bastante últimamente y ya era con los nuevos Plinswalkers igual tampoco, pues no se juega nada, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí que sea importante? A ver, los mazos de Merfolk, de Tritones, han jugado muchísimo a Kumena y los mazos de Tritones han pasado. Han sido siempre un Tier 2, siempre han sido algo más casual que competitivo, pero hay en estado, ¿no? Y el Nicol Bolas, esa criatura que prometía tanto porque era tan buena y que se ha jugado muy poco. Y quien la ha intentado jugar se ha estampado con ella. Así que poco, poco que decir de Nicol Bolas, pero bueno, se va rota el formato. Vale, llegamos al final ya, ya hemos visto las cartas doradas, llegamos a las Tierras y Artefactos. Arco de Horazka se ha jugado un poquitito, los mazos bicolores o monocolores una copia de Arco de Horazka suelen llevar. Por si la partida se alarga, pues puedes llegar a robar carta con él. Y si no, pues tampoco pasa nada por llevar una copia de esto, ¿no? No vas a lamentar el no tener esa copia, ese color, ¿no? Catalejo Hechizado se ha jugado en los Banquillos, como respuesta a Plainswalker sobre todo. Mapa del Tesoro se ha jugado bastante, tanto de base como de banquillo, dependiendo del emparejamiento o del mazo. El Portal de Azor lo llegamos a ver jugar un poquito al final de la temporada pasada, pero a poquito, muy poquito. No lo echaremos de menos. El Cresor de Mundo es igual, tampoco lo vamos a echar mucho de menos, ¿no? ¿Qué más perdemos? Aquí una muy importante. El Karn, Vástago de Urza, sí que es una carta muy importante. Uno de los mejores Plainswalkers durante mucho tiempo, hasta que salió la Guerra de la Chispa. Ya digo, es que la Guerra de la Chispa han salido Plainswalkers tan buenos, que cartas tan buenas como el Karn o el Teferier o el Dominaria, han pasado a un segundo plano. Es increíble, ¿no? Y, por último, voy a hacer una mención orífica al Sol Inmortal, que está viviendo unos últimos meses de gloria, precisamente por la salida de la Guerra de la Chispa y esa ingente cantidad de mazos de Plainswalkers que tenemos actualmente en estándar. Cada vez se ven más listados que no llevan Plainswalkers y meten dos o tres copias de Sol Inmortal de base y otras copias tantas de banquillo que podemos ver en otras barajas, porque anulan los Plainswalkers, ¿no? Entonces, se está viendo bastante el tema del Sol Inmortal. Bueno, pues lo que he hecho nada más es un pequeño repaso a las principales cartas que perdemos con la rotación de septiembre. Usamente han fijado en raras y míticas, ¿vale? Comunes y infrecuentes, pues un montón más de cartas súper buenas que perdemos, ¿vale? Podría estar todo el día aquí hablando de cartas que perdemos que sean comunes e infrecuentes, pero las comunes y las infrecuentes no nos duelen tanto, ¿verdad? Lo que nos duelen son las raras y las míticas, que nos ha costado bastante conseguirlas. Así que bueno, creo que este vídeo era obligatorio, mucha gente estaba preguntando por el tema, mucha gente sé que tiene dudas y quería más o menos dejar claro cómo funciona el tema y qué es lo que perdemos en la próxima rotación de septiembre. Así que cuando alguien me pregunta, oye, ¿te gastarías comodines ahora en las tierras dobles para no sé qué mazo? Y yo respondo, a ver, si eres un jugador que solamente juega para pasarlo bien, casual y tal, yo creo que a estas alturas, o sea, si llevas poco tiempo jugando a estas alturas de año, ya no merece la pena que te fundas los comodines en algo que te va a durar cuatro meses si tu intención es simplemente jugar y pasarlo bien. Guárdatelos y cuando salga la próxima temporada, la próxima colección en septiembre, el próximo bloque de colecciones, te centras en ellas y ya si te gastas todos los comodines en las colecciones, que te va a durar dos años. Y, pero, pero, si quieres ser un jugador competitivo, acabas de entrar en Magic Arena, pero quieres competir ya al máximo nivel y rankear lo que sea, pues adelante, gástate los comodines, que son para eso, son para gastarlos, ¿no? Así que, bueno, ese era un poco el resumen. Un vídeo, ya digo, espontáneo, es el segundo vídeo del día de hoy, pero creo que era necesario porque cada vez más gente lo está preguntando y la gente se está volviendo loquísima, porque es la primera vez que tenemos la beta de Magic Arena abierta a todo el mundo, hay mucha gente nueva en Magic, mucha gente que a lo mejor no había jugado nunca, o que llevaban muchos años en jugar y están un poco perdidos y creo que hacía falta hacerlo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.